Con esto estamos dando un paso más, la declaración impositiva única que hemos establecido y que es con la cual venimos trabajando con distintas provincias, permite unificar en una sola declaración para el contribuyente, para la empresa, para el pequeño comerciante, para la industria, una declaración unificada, una declaración que permite juntar tanto el posicionamiento del IVA como de ingresos brutos, de forma tal de hacerle más sencilla la tarea a los asesores contables, a los jefes de las áreas financieras de las empresas y por el otro lado, también garantizarle tanto al Estado provincial como al Estado nacional una fortaleza no sólo en la capacidad que se tiene de administrar información, sino también de hacer efectiva el cobro de los impuestos respectivos. Esperamos que una vez suscrito este convenio rápidamente podamos implementar el DIU, así se llama la declaración impositiva única, y de forma tal de que esta declaración nos permita a ambas jurisdicciones fiscales, ambas jurisdicciones tributarias, la provincial y la nacional, crecer con transparencia y crecer con incorporación de nueva tecnología, y al mismo tiempo darle un servicio a los contribuyentes en el proceso de modernización que ya hemos encarado. En esta segunda gestión, Entre Ríos ha intensificado un trabajo en el sistema tributario, primero considerando algo que ha sido una de las asignaturas más importantes que ha llevado adelante este proyecto nacional, y que es la equidad tributaria en la Argentina. Este acuerdo tiene primero origen o el espíritu, está en la reforma tributaria que hemos llevado adelante en Entre Ríos, pero necesitábamos de la cooperación de AFIP para que estos resultados que buscáramos sean en un tiempo más corto. El DIU es un sistema de identificación única de impuestos y que permite en tiempo real tener ambos organismos, la Agencia Tributaria Entre Ríos como la AFIP, la información para poder de esa manera lograr resultados en recaudación que sean los óptimos. Y la verdad que nos llena de orgullo lograr arribar a este convenio porque a partir de ahora, más la cooperación que tenemos con los municipios de toda la provincia, lograrán los resultados que nosotros pretendemos. Habló de equidad a partir de esta implementación. Sin duda, justamente el espíritu de la reforma tributaria de Entre Ríos busca la equidad que ha sido, a mi entender, una de las políticas de Estado de este proyecto nacional desde que Néstor Kirchner asumió allá en 2003 y se ha intensificado aún más en estos años. Y esa misma equidad tributaria es la que nosotros perseguimos en Entre Ríos. Sin dudas que este convenio y la cooperación que resulte de este convenio logrará mayor equidad. Gracias por ver el video.